Amigos, yo sé que dediqué muchos videos sobre resoluciones en mi canal Y la verdad que en este video no va a ser la excepción Y para los que no saben, una resolución lo único que altera en el juego es cómo se ve Por ejemplo, con pantalla estirada es mucho más fácil dar tiros en la cabeza Y también otra ventaja que tiene es que te ayuda con los FPS para que tenga menos lag Lo loco de esto es que en mi cabeza se me ocurrió una idea y es probar 3 resoluciones en un mismo video Yo sé que quizás no es buena idea, pero bueno Pero antes amigos, los que son nuevos, les doy la bienvenida y suscríbanse al canal Y dejen su like, no sean tacaños Y ahora sí, empecemos con el video Bien amigos, se me ocurrió meterme a mostrarles la resolución que estoy usando ahora mismo Que es una pantalla totalmente normal Como ven, el juego no está ni estirado ni tampoco muy delgado Y mi sensibilidad es la de siempre Hoy no jugué mucho, entonces quizás no pegué tanto Pero lo que sí es verdad es que tienen que despedirse de esta resolución Porque ahora voy a colocar la primera pantalla estirada Ok amigos, ya ve Ok amigos, ahora sí estoy llegando a una partida en todo lo de escuadra Y no sé por qué mi equipo se quedó allá atrás Ya ven por qué me quedo siempre en bronce Ok, ya se están cayendo todo el mundo Toma, ya tomó un tirito a ese insano Y vamos a ver si puedo dar todo lo que puedo No, no, no Voy a Me quedé trabado gente Pero a la puta madre, dejá de seguirme boludo Bien, 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 bien Ahí va Me voy a curar por acá Voy a rematar El escurridizo Y corre, 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 corre Ok, vamos a sacar con los insanos Voy a tratar de no separarme de mi equipo Y así sacar ventaja Ojo, cuidado, ya lo vi a uno por ahí Amigos, están por todos lados Parecen... No sé, boludo, parecen, no sé A la mierda, ¿qué hace acá este? Así mismo, como vieron recién No me fue tan bien en esa partida Porque no me sentía cómodo con esa resolución Así que por eso ahora voy a cambiarlo A una resolución ultra mega estirada Ok amigos, me invitaron acá En una sala 2 vs 2 o PvP La verdad no sé Pero hace mucho que no juego esta dinámica Entonces voy a aprovechar también Para probar la sensibilidad Con esta resolución Cuidado Uy, le rozó la cabecita Gente, la verdad que sin mentirles Ya me está mareando Uy, no Cuidado Voy a rusiar a este Que tiene una UMP Es muy peligroso Así que bueno, vamos a salir por acá Tuki Le di todo rojo Excelente Vamos a rusiarle A gachadiña Y a la pelapatu Ojo, ojo a la gachadiña Ojo No, le di todo amarillo Uy, como no murió Perfecto, le bajé Como ven la sensibilidad Es una ventaja clara Le di todo rojo Y aparte de eso Miren mis FPS Está bastante fluido el juego Ok, está acá atrás Ojo, cuidado chavales Ahí le di dos capitas Ok, ya me quedé solo Eso no es bueno para nada A ver si puedo bajar alguno al menos Uy, ya le di todo rojo Sensi nivel aimbot Ok, nada No perdimos nada todavía Vamos a continuar por acá Está corriendo ¿Por qué corres bro? Me morí Como vieron No me fue tan mal Con la resolución ultra estirada Pero recuerden Que yo al principio del video Les dije que iba a probar Tres resoluciones Y ahora falta uno más Que es el más estirado De todos Entonces voy a llamarle La resolución ultra mega estirada Bien, ya estoy acá otra vez amigos En entrenamiento Y veamos esta sensibilidad ¿Qué tal? Oh, ahora sí Todo capita Así que voy a entrar En una partida rápidamente Para ver qué tal Bueno, ya se llega La última partida Que voy a jugar Y ahí ¿Qué están haciendo yo dos allá? Toma Toma ahí la cara ¿Qué pasó? ¿Qué amigos? Siente ronda Y me agarraron bien ajustado Porque ya casi me bajan Pero sí Vamos por acá Ok, baje a uno Espaldea otro Excelente Ok, bajea todo el mundo Excelente mi gente Bueno, por alguna razón Con esta resolución Me da un poco más lagueado Pero no quita la ventaja Que tenemos De dar más fácil tiros en la cabeza Y eso que ni siquiera He configurado la sensibilidad Como pueden ver Yo no sé por qué Estoy acá enfrente Si soy un soporte Supuestamente Ok Están en las ventanas Los dos Toma Uff Que tiro le pegue ahí Perfecto Y vamos a rushear con todo Otro más que bajé Perfecto Sí, estoy en mi prime Gente, estoy en mi prime Todo rojo Y esto es Una locura Y bueno Ese ha sido el video de hoy Espero que te haya entretenido Y si fue así Regálame un like Para finalizar este video Quiero agradecerles De corazón Por todo el apoyo Que me dieron Este último año Y mucho más todavía Este último mes Que me han ayudado A motivarme mucho Para seguir con el canal Y nada Recuerden que sin ustedes Yo no soy nadie Así que nada Muchísimas gracias Y ya les estoy agradeciendo Porque no sé Si mañana voy a subir video Y si lo subo Y si lo subo Pues vamos a tener algo épico Nos vemos chicos Los quiero un montón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!